Música 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 Pasó Pasó TGL Estaba en la 45 Ah, sonada que acá viene Ah, chido Ahorita te lo voto por las acumulaciones Si, chaval, hasta que ahí voy a sacar el otro guancho que estaba allá arriba a los prospectos Muy bien A para ahí, por ahí Y ya está, chaval, hasta que ahí voy a sacar el otro guancho que está ahí, así que ya está, chaval, hasta que ahí voy a sacar el otro guancho que está ahí, así que ya está. Música Y ya está, chaval, hasta que ahí voy a sacar el otro guancho que está ahí. Música Música Música